Barbadillo, fundada en 1821, es mucho más que una de las 10 empresas familiares más antiguas de España. Castillo de San Diego, el vino blanco líder en España, conocido por todos simplemente como Barbadillo, ya tiene 40 años. En Barbadillo hemos sido testigos de excepción de muchos momentos memorables en el sur de España, a la luz de las playas de Cádiz que le vieron nacer. 40 años acompañando en comidas y cenas a los mejores pescados y mariscos de nuestras costas, atún de Almadraba, langostinos de Sanlúcar y tantos otros platos con los que ha alcanzado un maridaje perfecto. En Barbadillo tenemos mucho más que celebrar, somos la bodega española del año y la prestigiosa Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores nos considera una de las 100 mejores bodegas del mundo.